¿Qué tal amigos de Notimex TV? Soy Alejandro Garza y nos encontramos en el Parque Xomali en la Alcaldía Coyoacán y podemos darnos cuenta que la gente ya empieza nuevamente a tomar actividades recreativas aquí al aire libre después de más de dos meses de estar encerrados en nuestras casas pues muchos y casi todo mundo pues ya tiene ganas de volver otra vez a la normalidad a sus actividades fuera de sus casas y poco a poco la gente empieza a hacerlo ahí un día más que estamos pasando de esta nueva normalidad pues la gente ya se atreve a salir a los parques a tener un poco de actividad recreativa aunque todavía seguimos en el semáforo rojo y pues hay que tomar las debidas precauciones para no seguir contagiando ni pues expuestos a contagiarnos de esta pandemia de este COVID-19 que estamos sufriendo aquí en México y en todo el mundo yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí conectados a través de Notimex TV Buenas tardes